Que suele ser también el del croata, como volante, acompañando ahí a Busquets. Ahí está, el portugués André Gómez. Sí, que le está faltando un poquito en la... ...110 pases, solo tres pérdidas, demostró que entiende y Paulinho tiene... Ahí lo tenemos. Para recordarte que este domingo a las 9 y 20 de la noche, la sexta estrena una nueva temporada de Salvados. Jordi... ...compañeros de esta casa, a todos, a los que se les ve y a los que no se les ve, pero que trabajan ahí en los diferentes... ...acaba perdiendo la pelota y haciendo falta. Pero es un jugador que cuenta, contaba para Luis Enrique y sigue contando también mucho para Verde, ¿no? Bueno, es un jugador con muchas posibilidades, que tiene muchas virtudes. Olimpia Cosa es un triunfo llegar hasta el minuto 80 con 0-0. La pone ahí Diogo, el balón lo corta André Gómez, sale la contra, balón ahí para Luis Suárez, pero no hay nadie. Solo está Leo Messi y en el círculo central. Por eso se frena, toca para André Gómez, el portugués la esconde, juega para Luis Suárez de primeras, balón ahí. Martes y miércoles en esta casa. Mejor análisis de la jornada. Previsible y de seguridad para Jordi Alba, tira la de ganar por dentro, va a buscar la triangulación con Luis Suárez. Juega para André Gómez, mal control de Luis Suárez, arriba, ataca, Olimpia corre. Recoge otra vez la pelota y la gana bien, Raquetis para el fútbol. Lo feo sigue la jugada para el fútbol. Barcelona va el punto de penalti y la mata finalmente André Gómez. Era balón ahí por dentro, Raquetis para André Gómez en la carrera. André Gómez se mide ahora al lateral. Se gana finalmente despacio para el Barça. Ha sido uno de los porteros que ha estado muy, 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 muy... André Gómez, André Gómez para Messi. Se nota bien la tensión. Balón para André Gómez. André Gómez. André Gómez jugando para Jordi Alba. Jordi Alba mete el centro. En plancha despeja Botía. ¡El balón!